¡Suscríbete al canal! Y entonces Luis R. Conríquez pues quiso sacar su canción pues muy viral que en estos momentos pues se ha hecho prácticamente tendencia. Todo mundo pues identifica el Tracas ahora pero de Luis R. Conríquez. Así que como ustedes saben, Jerry Moa también se dedica a cantar y pues ahora estarán haciendo una canción juntos. No me imagino el Traca y el Tracas que se va a escuchar de Luis R. Conríquez. La verdad es que va a ser algo épico, algo muy divertido por decirlo así. A ver qué se juntará porque Luis R. Conríquez es de banda y Jerry Moa pues es otro estilo de sus canciones. Así que vean a continuación aquí lo que estuvieron compartiendo Luis R. Conríquez y Jerry Moa grabando juntos. Así que pues ustedes qué opinan al respecto de cómo va a estar escuchándose la nueva canción que estará sacando Luis R. Conríquez. Y Jerry Moa que ustedes saben pues ya me imagino que en una parte obviamente tienen que decir el Traca y el Tracas de Luis R. Conríquez. Y pues ya lo queremos escuchar a ver qué tal se escuchan los dos juntos. Qué tal pues va a sonar esa rolita que pues ya como pueden ver pues ya se encontraba la hermosísima Jerry Moa grabando con Luis R. Conríquez. Gracias.